Es bueno por el fútbol español tener tres equipos en los cuartos, creo que es un señal de salud del fútbol, por la verdad no sé, porque creo que llegan a los cuartos todos los mejores equipos, puede ser que mañana haya una sorpresa, que es el Olympiacos que va a enfrentarse con el Manchester United, pero creo que los otros son los mejores equipos de Europa y creo que va a ser para todos un cuarto de final muy difícil, muy complicado.